Porque van contraer los abogados cristianos Valladolid. Jesús Albarracín, cuéntanos. ¿Qué está pasando? Concluye el juicio contra Willy Toledo por abogados cristianos. Aquí precisamente sale en este momento, después de haber estado casi dos horas compareciendo, se le pidió una indemnización de 6.000 euros por haber comentado, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, algunas injurias, aseguran abogados cristianos. Vamos a escuchar al abogado de Willy Toledo. No se ha tentado, la propia fiscal ha solicitado que se les estime a demanda. No se ha tentado el honor, no se ha tentado la imagen de la SON de abogados cristianos y aquí prevalece, sin duda alguna, tanto para nosotros como para la fiscalía de aquí de Valladolid, la libertad de expresión. La SON de abogados cristianos tendrá que soportar como parte de la licitada de expresión que se le ha titulado de ultraderechista y de troglodita. Ellos sabrán por sus actos por qué ha sido así. Muchas gracias. ¿Cuánto sabremos la resolución de la SON? No, eso no lo podemos saber. No sabemos cuándo sea, pero esperemos que sea desestimatoria de la demanda y que estas asociaciones sean conscientes de que estamos en el siglo XXI y que no se queden en la Edad Media. Pues así habla el abogado de Willy Toledo. Después de dos horas de comparecencia, 6.000 euros le pide a abogados cristianos, tanto por los daños que le ocasiona, según aseguran ellos a su imagen, y también a la presidenta de abogados cristianos, Polonia Castellana. Mira, Willy Toledo sí que tiene cita con la justicia. ¿Del rey o de Willy? De lo que tú quieras, de lo que está pasando en España nuestra. Bueno, abogado... Si te parece poco contraste lo que acabamos de ver, Ramos. Bueno, pues es bastante llamativo que el lobby este de la extrema derecha, que utilice la excusa del cristianismo para atacar a quien opina diferente, sea capaz de sentarnos en el banquillo a Willy, sino también a las de la procesión del coño insumiso, etc. Es una persecución ideológica. Que le hayan demandado por opinar diferente, supongo que les habrá insultado, pero vamos, yo es que solo he oído una parte, no he oído la parte del abogado de los abogados cristianos, que no sé ni quiénes son, pero vamos, me parece que esta información no está completa. Venga, pues complétala tú, Carmen. Que no la sé, si es que no lo sé. Lo que te quiero decir es que yo no sé cuál ha sido el insulto por el cual los abogados cristianos, a los que no conozco, y no sé por qué se llaman así, han ido a los tribunales a pedirle 6.000 euros a Willy Toledo. Pero conocida la trayectoria de este señor, me puedo imaginar cualquier barbaridad. Yo no sé, yo soy muy partidaria de la libertad de expresión, incluso la de los negacionistas. Lo que no me parece bien es que no se reconozcan los límites. Y yo no sé si en este caso él tenía completo derecho a la libertad de expresión o había algún límite que a lo mejor ha sobrepasado. Sobre libertad de expresión.